Saludos mundo, somos Anonymous, Anonymous eres tu. Anonymous es tu familia, tus amigos y tus compañeros de trabajo. Anonymous es la conciencia colectiva, que gracias al mundo digital, puede expandirse sin fronteras. Anonymous es el último bastión de la libertad en Internet, la gran esperanza de todos los ciudadanos del mundo en su lucha contra la opresión gubernamental. Anonymous es una idea, un concepto. Anonymous no se mide mediante los antiguos sistemas. Anonymous no tiene líderes, pues todos nosotros somos dueños de nuestro destino. Somos personas que vemos coartada la libertad de expresión en Internet por los grandes intereses estatales y corporativos, como si fuéramos simples marionetas, sin derecho a protestar ni reclamar nada. Pero se equivocan. Hemos dicho basta, nos hemos revelado contra un sistema que nos creía dormidos y sumisos, que pensaba que sus actos serían impunes y la verdad ocultada para siempre. Hemos demostrado que juntos somos más, que juntos podemos más, porque juntos somos una legión. Enrique Peña Nieto y los diputados y senadores que simulan ser un poder independiente en el Congreso de la Unión, quieren censurar Internet con las leyes secundarias de la nueva reforma de telecomunicaciones. La situación es simple, el gobierno quiere que una autoridad competente bloquee el acceso a Internet de sitios y contenidos a los que el gobierno dictamine que afectan la seguridad nacional. Además, el gobierno quiere que los proveedores de telecomunicaciones mantengan una base de datos con la información personal de cualquier contacto que se haga a través de las redes de comunicación, ya sea por teléfono, mensaje de texto, Internet, sitios, WhatsApp, etc. Es obvio que el gobierno quiere controlar Internet, desde el principio de su campaña por la presidencia. Enrique Peña Nieto comprobó que Internet y las redes sociales son un poder ciudadano, lejos del control de manos gubernamentales, con un verdadero poder para formar opinión, denunciar y en ciertos casos para movilizar gente. Citemos un ejemplo concreto, las autodefensas en Michoacán. Fue por medio de las redes sociales, Twitter, YouTube, Facebook, etc., que el problema del estado fallido de Michoacán cobró relevancia para el gobierno. La televisión y los medios tradicionales nunca le dieron la importancia debida, sino hasta un año después de que empezó el movimiento de las autodefensas. Sin las redes sociales el gobierno nunca hubiera actuado con la premura que tuvo que hacerlo. Ahora, imagínese que bajo la excusa de la seguridad nacional toda la información que provenía de Michoacán hubiera sido bloqueada. Es importante que los ciudadanos le hagan saber a sus representantes que los ciudadanos no queremos bloqueos o censura bajo la amplia etiqueta de la seguridad nacional. Es hora de crecer como ciudadanía y contactarlos directamente para hacerles saber nuestro parecer. Un correo electrónico o una llamada telefónica son un buen principio para hacerles saber nuestra opinión en este tema. A continuación les dejo una carta escrita por un estudiante de economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, que puede servir como plantilla para comunicarte con tu representante. Honorables senadores y diputados de la República. Me dirijo a ustedes, mis representantes elegidos para velar por mis intereses, para manifestar mi absoluta inconformidad ante la iniciativa de decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de México. Y se reforman, adicionan y derrogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. A continuación, permítanme exponerles mis opiniones y argumentos. La iniciativa presentada alega la necesidad de regular las telecomunicaciones, en particular el acceso y el contenido del Internet en México. Confío en que ustedes conocen el contenido de este programa, ya que en los próximos días se decidirá el futuro de la censura de la información digital en México, un tema de la máxima importancia, y por lo tanto no elaboraré demasiado sobre las reformas propuestas. En particular, me gustaría hablar sobre la propuesta Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Consideren el título octavo de la colaboración con la justicia. Capítulo único de las obligaciones en materia de seguridad y justicia. Artículo 188. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos están obligados a permitir, que las autoridades facultadas por la ley ejerzan el control y ejecución de la intervención de las comunicaciones privadas y a brindarles el apoyo que éstas les soliciten, de conformidad con las leyes correspondientes. Artículo 192. Los concesionarios de telecomunicaciones deberán entregar los datos conservados a las instancias de procuración de justicia e instancias de seguridad que lo requieran, conforme a sus atribuciones, de conformidad con las leyes aplicables. Esto le permitiría al Estado acceso completo a todas las telecomunicaciones registradas en territorio nacional. Todas las conversaciones de Facebook, WhatsApp, SMS y todos los demás medios de comunicación personal, estarían en manos del gobierno. Este espionaje del Estado a sus ciudadanos es una intromisión en la vida personal de los mexicanos, y representaría un grave retroceso en materia de derechos humanos. Está claro que es un peligro para cada ciudadano que ve su información privada expuesta, en particular reconociendo la profundamente corrupta naturaleza de la clase política. No me gustaría para nada que mi información cayera en las manos equivocadas, y eso es sin mencionar que es mi derecho humano no ser espiado en mis conversaciones personales. Sobra decir que existen varias disputas internacionales en torno a este tema, donde la humanidad intenta a toda costa evitar el surgimiento de un Estado policíaco en las redes sociales. Artículo 195 No se podrán transmitir noticias, mensajes o propaganda de cualquier clase, que sean contrarios a la seguridad del Estado o el orden público. ¿Entonces también puede el Estado censurar contenido que considere crítico para la seguridad nacional? Por favor miren lo que está pasando en Turquía, Siria, Egipto, etcétera donde existían, o pasaron por las cámaras rápidamente disposiciones de este tipo, que en la práctica le permiten a cualquier administración adoptar un carácter totalitario en el momento que desee. No pueden permitir que se legalicen este tipo de mecanismos que le permitan al gobierno censurar contenido a su discreción. Una de las bases de una sociedad democrática y justa, que en la introducción de la iniciativa se señaló como objetivo de la misma, es la garantía de libre expresión, libre prensa, libertad para formar partidos de oposición política, etcétera. Para de pasar esta iniciativa en su forma actual, sentaría las bases para un gobierno menos democrático en el futuro, que no rinda cuentas de sus abusos e injusticias, y que gobierne unilateralmente en beneficio de la clase política y detrimento de la población en general, como mencioné que ha sucedido en varios países. ¿Es este el México que quieren? En conclusión, está claro que la iniciativa presentada contiene muchos puntos necesarios para el continuo desarrollo de la nación. Sin embargo, también oculta cláusulas siniestras que podrían ser la base de una sociedad totalitaria y sin libertades en el futuro. Les ruego que no permitan que esto suceda. Participando activamente con Anonymous te aseguras tu propia lucha por las libertades fundamentales, y compartirás tiempo y esfuerzos con personas que, como tú, creen en otro modo organizativo. Utiliza tu fuerza. El conocimiento es libre. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Esperadnos.